Para ti, para ti, para vos y para todos los amigos del otro lado Para ti, cocina buena Estación Flores Y me ha robado tus besos Y me ha robado tus besos, mi amor Buena Otro día pensando en ti, dices cosas que no entiendo Que ya es tarde, que lo nuestro ha terminado, no hay cariño ni amor No soporto un minuto estar aquí, destruido estoy por dentro Te he brindado mi cariño, mi caricia, mi amor, ya no comprendo Dime, 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 que me ha robado tus besos Dime, 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 si tienes otro amor Dime, 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 si hay otro en tu vida Por favor, dímelo No metas más, por favor No metas más, por favor Dime, 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 si tienes otro amor Dime, 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 quien me ha robado tus besos Dime, 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 si tienes otro amor Dime, 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 si hay otro en tu vida Por favor, dímelo No metas más, por favor No metas más, por favor No metas más, por favor